Regalería y Santería Solís. El regalo perfecto para regalar o regalarse artículos de bazar, perfumería, cotillón, papelería, accesorios y más. Agregamos artículos religiosos. Maciel 545. Celular 096-6264-08. Búscanos en Facebook. Regalería Solís. Soledad Estilista Unisex te ofrece el mejor progresivo con resultados de cero frizz garantizado. Trabajos de última tendencia en colorimetría, maquillaje profesional, depilación y mucho más. Podés agendar tu hora al 092-36-9303. Estamos en Avenida Fabini, casi esquina 33, a pasitos de Biscochería Rey. Abrió salón Ruta 8 en la esquina de Avenida Fabini y Maciel, con recarga de celulares, quiniela, tómbola, raspadita, 5 de oro, golosinas, refrescos, helados, artículos de almacén y gran variedad en regalos. ¡Los esperamos! Taxi Fabini de Walter Suárez. Primer taxi oficial de Solís. Teléfono 099-8425-59 o 4447-4184. Además, camión y remolque con volcadora para 30.000 kilos. En Avenida Fabini 973, Taxi Fabini de Walter Suárez. Taller Solís, mecánica en general, venta de baterías ruta, aceite, valvulina, repuestos nuevos y usados, compra y venta de vehículos. Taller Solís de Martín Baute, en Avenida Fabini 635, celular 099-053780. Fin de espacio publicitario.